Porque podría suceder. Tucho, tráeme para acá. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Tráeme para acá. Córrate acá. Acá al centro, por favor. Comen música de tensión, por favor. Hoy hay eliminación en combate y se puede ser, y puede ser uno de sus ex-amigos, porque después se discutieron nuevamente. ¿Quién quiere que se quede? ¿El señor Twilio Paleguona? ¿O el señor? Emilio. Ojo, perdóname. Equipo verde, equipo rojo, tú decide que detrás de quién te paga. ¿Quién quiere que se quede? ¿Quién quiere que se vaya? Esto es un supuesto. Esto no está pasando, estamos en un momento de sentencia, pero... Pero puede convertirse en realidad. No quiero complicarte la existencia, ¿ya? Pero Emilio te salvó. Si tú estás aquí parada el día de hoy, es porque Emilio te salvó. Ahora, no te quiero poner tampoco en una situación incómoda. Pero, pero, Miki, Twilio te invitó un pan con pavo y jugo, ¿ok? Tienes dos opciones que te complicarían un poco la vida al tomar la decisión. ¿Quién quiere que se quede? Por eso, ¿quién quiere que se vaya? Perdón. Considera también que si eliminas a Twilio, no tendrías quien te lleve a tu casa. Porque lo has agarrado de chofer. Por otro lado, Twilio es bueno con las raquetas y Emilio tiene un par aquí en la carita. Bien. 30 segundos. Vamos a hacer una cosita. Una cosita. Vamos a colocar 30 segundos en pantalla. O sea, es importante el momento. Es importante el momento porque está pasando, porque estamos suponiendo. ¿Qué sucedería en una situación así? A ver, a ver. 30 segundos para Miquela en esta escrucijada. A ver, ¿quién quiere que se quede? 30 segundos que arrancan. Un ratito. Ahí no pasa Emilia. Ahora, Emilia, digo. ¿Qué pasa en Emilia? En Emilia. En los 30 segundos corren ya. Ya. Emilia o Twilia. A ver, ¿quién quiere que se quede? Oye. Podemos poner una tercera opción también. Ah. ¿Y? ¿Cuánto tiempo queda? Perdón, un ratito. Pero vamos con la más experimentada. Perdón, perdón, perdón. Es un ratito. Escuché acá a la China decir. Ay, pero si la decisión es bien fácil. ¿Por qué? No, porque está fácil, ¿no? Entre Emilia y Twilio. ¿Cuál? ¿Para ti o para Miquela? Yo creo que para Miquela está bien fácil, ¿ah? ¿Para ti? ¿En serio? ¿A quién apoyarías? Yo. ¿A quién apoyaría los dos? No, de los cuatro que están adelante. Eso no va, pues. Hay dos. La China ve doble ahora con esos ojitos todavía. Sí, no, yo sé. ¿Qué tú decías? Pero si es fácil la situación. Yo he dicho que la situación está fácil para Miquela, no para mí. Porque lo voto a mis amigos. Entonces, ya, según tú, ¿por quién votaría Miquela? Según yo, yo creo que por el verde. Ah, bueno. ¿Bien? 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 Bueno, la voz de la experiencia. Diana Sánchez, usted que ya anunció su próximo casamiento, ¿podría comentarme cuál sería la recomendación de Diana Sánchez para con Miquela? Que se quede con un Duilo Balegona, deportista calificado, con carita de yo no fui, pero recontra a Moscasa. Muy bien. Y Duilo, súper churro, pepón, el muchacho joven aún, que también en su momento conquistó el corazón de Miquela. Yo creo que la veo enganchada un poco con Duilo. Emilio, pero a mí no me convence todavía mucho. ¿Y Emilio te convence? ¿A quién ves más honesto tú? ¿Tu detector, tu detector así de, no? De, ¿cómo se llama? De palomilla, de Penn Davis. Sí. ¿Tu detector contra Penn Davis? Yo detecto que Emilio sigue sintiendo cosas por Miquela. ¿Y Duilo? ¿También? Ah, bueno, bueno, bueno. No, no. A ver, pero, por ejemplo, en el tema de la verdad, de la honestidad, ¿crees que Emilio es un poquito mentirosito? Sí, un poquito. ¿Y Duilo? También. O sea, está complicada la cosa. A ver, pensemos entonces en la caballerosidad, por ejemplo. Si hablamos de caballerosidad, ¿consideras que Emilio es caballero o es un poquito caballo? No, recontra caballo. Una vez me di cuenta que no le abría ni la puerta del carro. ¿Y Emilio? También otro caballazo. No. Ah, estamos, estamos pegados. Como he dicho que son acá. Bien, vamos nuevamente con Miquela. A ver. Ya pasaron los tres minutos y medio que te habíamos dicho. Tienes entonces al frente a Duilio y a Emilio. Hoy podría ser un día de eliminación. Podría pasar esto, lo que estamos viendo ahorita. Y tú podrías ser la que se encargue de decidir quién se queda y quién se va para siempre. A la cuenta de tres, te colocas detrás de quien quiere que se quede. Ahora, ¿qué dice el público, verdad? ¿Por quién debería, quién se debe quedar? ¿Duilio o Emilio? ¿Quién? A ver, a ver. ¿Quién? ¿Emilio? ¿Y de arriba? ¡Duilio, dice mi causa! ¡Duilio! Estás separado por colores. A ver, a ver. Silencio, silencio absoluto. Silencio, silencio. Silencio un ratito. A ver. A ver. ¡Duilio! Ya no sé a quién preguntarle. A ver, perdón. Tengo un chisme. Tengo un chisme que tiene que ver... Vamos a ver si es que efectivamente es verdad lo que me han dicho acá. A ver. Cuando salían con Miquela, ¿quién pagaba la cuenta? La verdad es que había veces que yo las pagaba y había veces que ella las pagaba también. ¡Duilio! Que es algo normal. ¿Verdad que cuando tú salías con Miquela también era Emilio el que pagaba? Yo, la verdad, que intento pagar siempre que puedo. Vamos a hacer una cosita. O sea, ¿ustedes la conocen a Miquela? ¿Bastante? Bastante. Ya, voy a hacer una pregunta primero, un ratito. Miquela. ¿Cuál es tu plato preferido? Lo que más necesitas, si sales a comer en un sitio... Volte, volte, miren para adelante. Miren para allá. Si no, vamos a comer en un sitio... ¿Qué te gustaría ir a comer? A ti me al oído. A ver, te pregunto entonces. Pregúntale. Pero, señor Emilio, según usted y su experiencia, obviamente, su vasta experiencia con tan solo los 19 añitos, ¿cuál cree usted que es el plato favorito de Miquel Elías? Es que en verdad hemos... Responde, miserable. Sí. Responde, responde. Escúchame, es que en verdad hemos... Responde, responde. No, responde, la pregunta. Tú, tú, tú... Tú me ha dicho que la conoces. A ver, dale. Las pastas, creo, sin... Las pastas. Perfecto, muy bien. Mi querido Julio Valdebona, ¿qué crees tú que le gusta a Miquela comer? ¿La pizza? Bueno, Chucho. Bien. La señorita Miquela Elías dijo... Obviamente, música de tensión, por favor. La respuesta es verdura. Pastas y o hamburguesa. Bueno, para Emilio. Punto para Emilio. Escucha. Hasta el momento. Pero la pizza también es considerada, está dentro de la pasta también. Otra pregunta, otra pregunta. Con otra, otra pregunta. A ver. No, este... ¿Qué prefiere? ¿Cómo? Ninguno se va a ir, en verdad, ¿no? Ah, con esta, con esta. No sé. No, ahorita estamos en el supuesto. Con esta, esta es básica. Esta es básica. Esta es buenísima. A ver. A ver. No, pero primero... Nadie ayuda. Primero, porque yo le quiero preguntar a ella. Dime, no, no, pero haz la pregunta y yo se la... Ah, no, allá. No me va a coquillar, Vivi. No me va a coquillar. A ver. Tenglo tú clarito, ¿ah? Perfecto. Esta pregunta sí es complicada. Y si uno de los dos la sabe, tiene ganado el cielo. Buena, ¿eh? Buena, Vivi. Buena, buena. A ver. No, no, no fue mía. Fue de la experiencia acá. Buena. Llamada Diana Sánchez. A ver. Es más. Fecha de... Pero, pero, reto, 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 reto. Que lo digan al unísono los dos. Ok. Al micro. Tienen el micro. Contamos tres y dicen la fecha. No, no, no. Uno por uno, porque si no... A ver, ya. Vamos, Vivi. A ver. No, no, no. A ver, dime a mí al oído. Bueno. Tengo una fecha, silencio. Ya me lo digo. Bueno, a ver. ¿Y usted qué fecha? China, tú te puedes callar un ratito, por favor. Ratito. Ratito, China. Si no... A ver. ¿Para ti qué fecha es? A ver. Es que sería bueno escucharlos ahorita. Me queda claro que los dos han dicho exactamente la misma fecha. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué fecha? Los dos han dicho... 2 de octubre. 2 de octubre. 2 de octubre del 95, no sé yo. Bien. ¡Bien! ¡Correcto! Perdón. Perdón. Un ratito. Vamos con la siguiente pregunta. Ah, esa es buena también. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál va a decir acá? ¿A qué lugar... ¿A qué lugar... invitó su papá por primera vez a comer a la mamá de Miquel? Si no sabe eso, son un par de... No. No. A ver. Pregunta. No, porque eso es fácil de saber. Eso es fácil de saber, sí. A ver. Pregunta. La pregunta es la siguiente es... ¿Dónde se dio... ¿Dónde fue el primer beso? Y como me señalan en la boca, te meto un cachetadón. ¿Dónde fue el primer beso? ¿En qué lugar? Ajá. Responde, por favor, mi querido Emilio. Por ahí tú lo tengo, pero tengo que preguntarle a ella. Perdón. ¿En el caso de... Ahora se olvida ella. No. No, pues ahí puede... No, vamos con otra pregunta. A ver. A ver, ¿qué prefiere? ¿O qué preferiría a Miquela, por ejemplo? Un paseo en la playa, por ejemplo, con una cena romántica en la arena, en pleno sunset, o le gustaría también... La sierra, la sierra. Claro, un campamento. ¿Qué prefiere, playa o campo? Desde tu punto de vista. Bueno, mi punto de vista yo la conocí en verano y le invité a mi casa de playa, así que yo creo que la playa... ¡Ay, qué lindo! Tú también no me has que limitarte a la casa de playa de Emilio. Bueno, y tú también, bueno, ¿tú consideras que ella prefiere el campo, el bosque o, en todo caso, la playa? No, yo también creo que la playa le gusta bastante. Bueno, Chucho, póngame música, atención. La respuesta es... Apertura. ¡Correcto! ¡Bien! Hasta ahora no están fallando. Bueno, Emilio tiene ventaja. Bien, muy bien. A ver, a ver, ahí está, otra. Ya, ya. Cuando van al cine... La pregunté a ella. Ya le... ¿Tú quieres hacer la pregunta? Algo más difícil, ha dicho ella. Porque si yo no preguntaría... ¿Cuándo...? ¿Qué? ¿Cuál es mi fobia? ¿Cuáles son mis fobias? ¿A quién le tengo miedo? A los hombres mentirosos, pues. Escúchame. Ya, mira, con esta, con esta... Porque con esta... Con esta se compran a la familia. ¿Cuál es el nombre de la mamá de Miquela? Más conocida como la ex-suegra. Un ratito, que te lo diga al oído, porque después eso... Se copia... Se copia... A ver. Ya, tengo la respuesta, Chucho. A ver. A ver, no. La respuesta es totalmente distinta. Vamos primero con... Duilio. ¿Cuál es el nombre? Según el señor Duilio... Vale buena. ¿Te lo diga el señor Duilio? A ver. Es. Es que tú no lo vas a querer decir. Porque me dijo, no tengo ni idea. No. O sea, le importa un pepino a la suegra. Emilio. Un rábano le importa a la suegra. Emilio, según tú, ¿cómo se llama tu ex-suegra? Juliana, repito. ¿Y cómo le dicen? Suegra. 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 La tía... La verdad es que nunca la conocí, no la conocí. ¿Qué cosa? ¿Cómo no vas a ver la tía Julie, causa? Oye, ya ve. Ponemos... Oye, Jota, pon un tareco más acá o... Un besito para la tía Julie, nos está viendo desde Miami. La tía Julie. ¿Sería cuestión de preguntarle a la tía Julie? Sí. ¿No? ¿Quién sería...? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un ratito. ¿Cómo hincha la clara? ¿Qué quiere, mamita linda? Esta pregunta va a definir todo. Que digan por qué acabaron la relación con Miquela. No, me parece interesante la pregunta. Ah, ya quiere saber. Pero no, vamos a dejarlo para otro día.